¿Se acaba la emigración en Europa por parte de latinoamericanos? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, recientemente se conoció que unas personas que emigraron desde África hacia España fueron devueltos porque básicamente ellos pedían un asilo político el cual no se les pudo dar porque al parecer no pudieron confirmar que realmente ellos estaban siendo perseguidos por la policía en Marruecos, que sufrían toda clase de peligros, toda clase de riesgos. Esto fue lo que dijo el Ministerio del Interior de España. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos internacionales señalaron que esas personas sí efectivamente estaban siendo perseguidos y sí contaban con toda la documentación necesaria para legitimar que realmente estaban en este proceso. Inicialmente eran 40 personas las cuales fueron devueltas primeramente en un primer vuelo y luego posteriormente fueron devueltas las otras. Solamente dos personas de esas 40 fueron permitidas para que se pudieran quedar aquí en España y poder resolver de alguna manera su situación de asilo y protección internacional. Esto de alguna manera está dejando un mensaje claro por parte del gobierno español quien asegura que ahora España no está en la capacidad de recibir tantos inmigrantes como antes. Más partiendo del hecho de que muchas personas emigran hacia España de países de Latinoamérica, de países de África buscando asilo, pero en muchas ocasiones pues llegan a cometer delitos, llegan a cometer actos vandálicos que no permiten que estas personas se acoplen a la cultura, por lo tanto hay que devolverlo. Por ejemplo, en el caso de estos saharauis provenientes desde África, estas personas al ser deportadas generaron todo un revuelo a nivel internacional y a nivel nacional en España porque pues muchas personas mencionaban que estas personas sí eran refugiados y sí necesitaban quedarse en España en calidad de asilados. Además, pues ellos contaban con informes del alto comisionado de las Naciones Unidas y de los refugiados. Estas personas también solicitaban acogerse bajo una ley de apátridas, lo cual significa que ellos tendrían que renunciar a su estatus de ciudadano marroquí para posteriormente pues acoplarse a la cultura española, ¿verdad? Acoplarse en dado caso una residencia española. Esto evidentemente pues genera mucha controversia, genera mucha especulación a nivel internacional. De hecho, en este canal hicimos una encuesta. Si no han respondido, los invito a que busquen en la sección de comunidad de este canal. Hicimos una encuesta acerca de, ¿están de acuerdo o no con regularizar a los cientos de miles de inmigrantes que se encuentran en territorio español o simplemente hay que devolverlos? Esa es una encuesta que hicimos pues como para saber la opinión general de las personas. Si tú todavía no has respondido a esta encuesta, pues te invito a que lo hagas o si no, deja tu opinión aquí en la sección de comentarios. Si es que realmente este tema es muy espinoso, porque muchas personas están de acuerdo o no. Pueden estar de acuerdo con que se brinde protección internacional a los migrantes. Pueden estar de acuerdo con recibir pateras de territorio, procedentes de territorio africano aquí en territorio español, que llegan a Islas Canarias o que llegan al sur, a Andalucía. Pero realmente este es un tema mucho más complicado porque es de carácter humano. Muchas veces hay personas en redes sociales que dicen que a las personas que llegan en pateras simplemente hay que dispararles desde la costa, pues esto lo tenía que hacer la policía para que de esa manera o tumbarlos los botes que llegan de pateras o simplemente que se devuelvan. Esto a mi parecer me parece un trato deshumanizante porque realmente estas personas llegan en calidad de necesitan refugio, necesitan asilo y cuando llegan a España llegan no porque quieran realmente, sino porque necesitan, necesitan huir de su país, porque a lo mejor allá hay algún tipo de conflicto armado, porque están siendo perseguidos por la policía, porque son activistas sociales, porque son activistas políticos y necesitan seguridad, necesitan que alguien les brinde la oportunidad de salir adelante y de sacar adelante también a su familia. Esta semana, pues haciendo un recordiris también de las noticias que hablamos en este canal, también recordemos que 103 inmigrantes llegaron a las costas de Islas Canarias en pateras. Las pateras, para las personas que no lo sepan, son aquellas embarcaciones de normalmente llegan unas 30 personas en la misma embarcación procedentes de países costeros africanos que llegan en gran medida a costas españolas o tal vez a costas de otros países de Europa, del Mediterráneo, pero realmente la intención de ellos es quedarse de manera irregular en España para posteriormente buscar algún tipo de asilo o protección internacional. También hay que recordar que muchas de estas personas llegan a Europa y estas embarcaciones duran entre 4 y 5 días y muchas veces estas personas tienen que pasar condiciones adversas porque estar en el mar tanto tiempo implica muchas cosas, entre ellas que no puedan estar de una manera cómoda, no puedan hacer sus necesidades por ahí, tienen que estar enfrente de todo el mundo, van a pasar hambre, frío, sueño, calor, de todo, cansancio, incertidumbre, temor hacia el futuro y eso sin contar que la patera no se voltee, no se caiga y las personas no caigan al mar y se han presentado muchos casos en donde las personas desaparecen o simplemente aparecen sus cuerpos sin vida días después. En esta ocasión tenemos la noticia de que el cayuco que llegó a costas de Islas Canarias desembarcó con ayuda del equipo de salvamento que se encontraba por la zona y los, digamos, los escoltaron a una zona que se llama Los Cristianos. Allí llegaron 75 personas de origen subsahariano a los cuales 72 eran hombres adultos y 3 menores de edad. Esta problemática de verdad que cada año está siendo mucho peor y realmente los gobiernos de Europa no están dando soluciones a esto. Simplemente hay que saber algo y es que, se quiera o no, esto es una problemática que hay en Europa y es una problemática con la cual hay que trabajar, pero desde el punto de vista humano. Sería totalmente inhumano echar a estas personas a patadas del país, expulsarlos, deportarlos y por alguna razón ellos se atreven a dar esos pasos tan arriesgados de atravesar el océano y llegar bajo las condiciones tan abruptas que significa ir de un país a otro. De esta manera, pues, hombre, si ellos atreven a hacer eso es porque realmente tienen la necesidad. No habría que devolverlos, no habría que deportarlos, simplemente habría que buscar soluciones para que ellos se puedan acoplar aquí y a su vez que en el país donde ellos vienen, pues, sencillamente buscar soluciones con los gobiernos de allá. Lamentablemente, a veces esto no se puede hacer porque estos países son países muchas veces autoritarios de una moral democrática muy baja y que no le brinda a sus ciudadanos, pues, oportunidades económicas ni para ellos ni para sus familias. Entonces, es una situación complicada y en muchos casos lo mejor es que estas personas emigran para otro país, así como lo hacen también personas latinoamericanas que llegan a Estados Unidos o que llegan a Europa y, curiosamente, muchos latinoamericanos son los que critican esto. Es un poco doblemoralista esto porque un latinoamericano que emigró desde su país de origen, desde Sudamérica o Centroamérica, y que viajó hacia Europa y luego critica a las personas que vienen de otras partes del mundo a Europa a buscarse una mejor vida y a tratar de traerse a su familia, de tratar de salir adelante y luego sale a criticarlos, me parece muy doblemoralista porque, al final, la inmigración es global. Alguien que viene de Argentina o de Colombia o alguien de México que va a Estados Unidos y luego critica a otras personas que hacen lo mismo, no tiene sentido, o sea, no tiene coherencia. A la final somos seres humanos que si una persona decide emigrar hacia otro país es porque necesita hacerlo. Obviamente que cuando una persona llega y empieza a hacer maldades, empieza a hacer cosas que no debe, empieza a infringir la ley, obviamente en ese tipo de casos sí hay que aplicarle todo el peso de la ley y deportarlo para su país. Me parece lo más natural y es lo más correcto que pueda hacer un gobierno, no importa si es de derecha o de izquierda. Sin embargo, si hay una persona que viene a un país de Europa en calidad de asilado, que quiere realmente buscar protección internacional y que realmente demuestra que es capaz de acoplarse a esta nueva cultura, me parece a mí que se deberían abrir las puertas y se le deberían dar oportunidades para este tipo de cosas. Obviamente debemos dejar de lado el caso, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania este verano pasado en el cual un ciudadano procedente de Siria, perteneciente al Estado Islámico, atacó con un cuchillo a varias personas, mató a tres y dejó heridas a otras más. En este caso, obviamente, hay que deportar inmediatamente a este tipo de personas que son un riesgo para la seguridad de toda la sociedad. En este caso, lo que hizo Alemania fue de inmediato cogerlo y deportarlo para su país, igual con otra persona procedente de Afganistán que también hizo desmanes en esos países. Entonces, en este tipo de casos, claro, obviamente hay que deportarlos o aplicarles sanciones severas, pero en este caso, como son ciudadanos internacionales, pues no se le puede aplicar otro tipo de sanciones que no sea expulsión, deportarlo. Sin embargo, como ya mencioné, en muchos casos personas que vienen con pateras o que vienen de países de África que simplemente llegan a buscarse la vida y que no quieren meterse con nadie, simplemente salir adelante, creo yo que se les debería dar la oportunidad. Sin embargo, cuéntame tú qué piensas en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con la inmigración o no estás de acuerdo con la inmigración? ¿Crees que los países como España, Francia, Alemania, incluso Estados Unidos, Canadá deberían cerrar las puertas a los inmigrantes o por el contrario deberían abrirlas, pero de una manera regulada y masificada? Cuéntame en los comentarios. También, entre otras noticias dadas a conocer en este canal esta semana, se dio a conocer que 22 personas de origen latinoamericano fueron deportadas hacia sus países. Se trataría de nacionalidades colombiana y peruana, pues estas personas habían sido reincidentes en España, se encontraban en este país y pues ya estaban cometiendo delitos desde hace tiempo, solo que la policía simplemente les hacía, digamos, una notificación, un historial en su hoja de vida penal, pero ya pues por reincidencia decidieron al final tomarlos y deportarlos para sus países. Esto me parece muy bien porque estaba de acuerdo con lo que les decía anteriormente, si una persona emigra a España procedente, por ejemplo, en este caso de Latinoamérica, lo mínimo que tiene que hacer es adecuarse a las leyes de aquí, adecuarse a la cultura, llegar a sacar adelante al país su punto de vista, llegar a trabajar, aportarle al sistema pensional, aportarle al sistema económico. Yo creo que aquí lo importante es que una persona llegue y ayude, aportar al crecimiento social, económico, un país cultural. Pero si una persona llega aquí a cometer delitos, llega a hacer desmanes, llega a robar, llega a matar, llega a extorsionar, pues obviamente lo mínimo que se le tiene que hacer es deportarlo y en su país de origen, en este caso pues Colombia y Perú, se le tiene que meter una pena severa porque esa persona no solamente está cometiendo delitos contra la sociedad española, sino que está haciendo quedar mal a su propio país. Mucha gente que viene de Colombia llega aquí con ganas de trabajar, de salir adelante, llega con ganas de mandarle dinero a su familia, de cumplir sus sueños, de tener un trabajo, tener un techo, de viajar, de ahorrar para su jubilación, pero por personas como estas, de estas noticias, pues obviamente hacen que la generalización siga aún más. Y también por otro lado, pues hubo también el caso de los bolivianos que fueron también deportados, que se encontraban en un puerto de Barcelona y en esta ocasión pues llegaron 69 personas procedentes de Bolivia en un crucero que partió desde Brasil. En esta ocasión pues las personas llegaron a las costas de Barcelona y con visados falsificados. Inmediatamente pues la policía se puso en contacto con ellos, les pidió los documentos, investigaron e hicieron cuenta que esos documentos estaban malos, estaban falsificados, estaban adulterados, modificados. Por lo tanto pues no los dejaron arribar en territorio catalán, en territorio español, y en este caso pues los tuvieron por un tiempito como en una sala especial para ver cómo se solucionaba este problema, cómo podían dar solución a este tipo de problemática. Muchas de las personas que se encontraban en este momento ahí, de procedencia boliviana, decidieron pedir asilo, pero pues les fue denegado porque no tenían cómo sustentar ese tipo de notificaciones. Solamente cuatro personas de las que estaban ahí pudieron ingresar porque pues tenían un familiar que era pues de nacionalidad española. Estas eran dos hermanos y uno de ellos tenía su propia hija. Entonces ellos tenían pues a su papá que tenía nacionalidad española. Muy probablemente esa persona de origen boliviano, pero nacionalizado español, él pues les permitió a través de unas notificaciones en la policía, pues permitió que ellos pudieran entrar y se encuentran en Girona ahora. Eso fue digamos que un caso atípico, pero en general las personas no pueden entrar así, recordando pues que Bolivia es uno de los países latinoamericanos que necesita visa para entrar en el espacio Schengen. Entre lo que está incluido pues España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Grecia, etc. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!